La primera fuerza naval de que tengamos nosotros memoria en Venezuela, fue la que comandó aquel infinito paraqueño venezolano, que se llamó Francisco Liriano. Ahí nació, dentro de estos criterios, la armada mirandina, bolivariana, revolucionaria, antiimperialista. ¿Cómo se encuentra toda la tripulación del submarino? Mi comandante en jefe, una excelente tripulación, adiestrada con un alto alistamiento y un altísimo sentido bolivariano, revolucionario, socialista y antiimperialista. Somos garantía de la fuerza integral de la nación. Solo quería decirles y manifestarle a todos los hombres y mujeres de la armada, el honor que sentimos este día 24 de julio. Nacimiento de Bolívar y día de nuestra gloriosa fuerza armada bolivariana, revolucionaria, antiimperialista. Hombres y mujeres que luchan por la independencia y por el socialismo. Impresiona, emociona, es el poderío militar en el agua. Hombres y mujeres en el agua defendiendo la inmensidad de esta patria, su independencia, su libertad. Que Dios me los bendiga, muchachos y muchachas de la armada bolivariana, revolucionaria. El lago de Maracaibo tenía que ser gloriosa batalla naval de las fuerzas navales de la república. Un saludo a todos los dignos oficiales de nuestra honrosa y heroica armada militar bolivariana del siglo XXI que tenemos hoy. Felicitaciones por su día, dignos oficiales de la patria. Valientes bolivarianos, orgullosos de ser venezolanos. Sigamos el ejemplo de Bolívar y digamos en una sola voz que viva el ejemplo eterno de los libertadores y libertadoras de América. La armada bolivariana tiene un conjunto de tareas y ha trazado un conjunto de metas y de objetivos. De ellos pueden participar de la Frente Internacional y decir todos los ejercicios programados. La guerra de la justicia, la guerra de la aérea, la guerra submarina, la guerra electrónica. Todo es disfrutándose y en pleno desarrollo. Y yo felicito a la armada bolivariana. Soberanía, nuestro compasio andálico y para siempre. La guerra de la aérea, la guerra científica y para siempre.